El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia He venido a traer el fuego a la tierra, y ¿cómo quisiera que ya estuviera encendido? Tengo que recibir un bautismo, y ¿cómo me siento angustiado hasta que se haya cumplido? ¿Pensáis que yo haya venido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división. De ahora en adelante, en una familia de cinco personas, se dividirán tres contra dos y dos contra tres, padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. Mis queridos hermanos, el Señor vino al mundo para hacernos conocer al Padre, para llevarnos a Él como hijos, y por tanto, dar cumplimiento a su reino. En otras palabras, para traer el fuego de su amor, dice, y como quisiera que ya estuviera encendido. Para eso, antes tenía que cumplir la redención, ese bautismo, en su propia sangre, en el abismo de su dolor. Y esa es su angustia, dice, hasta que se haya cumplido. Por su parte ya está cumplido, pero aún se ha de cumplir en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Y ya falta poco. Hoy el Señor habla de paz y de guerra, de paz y de división. Su amor no le hizo venir al mundo para dejarnos en la muerte, en la paz del cementerio, sino para despertarnos y llamarnos a la vida, a su vida. No podía dejarnos perecer, sumergidos en nuestras cosas, en nuestros egoísmos y cegueras, en una tranquilidad que es muerte. ¿Qué cosa es la paz que el mundo busca y por la cual está siempre en guerra, sin jamás hallarla? Es embriagarse de lo efímero, es drogarse de fantasías, de cualquier cosa que no le haga sentir su angustia y sus miedos. Es poder satisfacer sus propios egoísmos, cada deseo dirigido hacia el propio yo. Y hay de quien lo estorbe. Es una especie de paz y seguridad, como dice San Pablo, que se cree que dependa de las cosas o de los otros, que se espera que desde afuera entre en nosotros. La del mundo es una falsa paz, y el Señor ha venido a hacerle guerra. Él es inoportuno, es insoportable para el mundo. Por el contrario, la verdadera paz que el Señor nos da, no como la da el mundo, es el fruto de sintonizar nuestra voluntad con la Suya, el encuentro de nuestro corazón con el Suyo. Esta paz llena entonces la conciencia y es fruto del Espíritu Santo. La siente quien la tiene y no depende de lo que hacen otros, ni de cómo van las cosas externas, sino que surge dentro, y se ve fuera, en el modo de hablar, de mirar, de obrar. Está claro que la agitación y la falta de paz dentro es señal de que Dios se ha quedado afuera. Dice San Juan en su primera carta, La falta de paz es de alguna forma guerra, primero dentro del hombre y luego como consecuencia fuera, empezando por la familia. Se dividirán tres contra dos y dos contra tres, etc. No tanto por motivo de incomprensiones, de egoísmos, de envidias, cuanto por motivo del Señor. Es por motivo de la verdad que es Él, por lo que la humanidad se divide entre quien desea la verdad y la ama, y quien se prefiere el mismo. O dejamos que la palabra de Dios nos cambie, o los hombres pretenden cambiar la palabra de Dios. Se puede dividir lo que está unido, mientras que se separa lo que es diferente y contrario. El hombre divide, y entonces Dios tiene que separar, como hará en el juicio final. Entonces mostrará públicamente lo que en cada uno de nosotros es verdadero y lo que es falso, y separará el buen trigo de la cizaña, quien está con él del que está contra él. Pero nuestro juicio final, personal, ya lo estamos haciendo nosotros mismos ahora, en cada momento, o de acuerdo con la voluntad del Padre, o contra ella, o basta que sea sin ella. Esa es la verdadera división de la que el Señor habla en el Evangelio de hoy. La guerra o la paz están siempre en el corazón de cada uno. De ahí proviene todo lo que sucede en el mundo. El apóstol Santiago dice, ¿De dónde proceden las guerras y peleas que hay entre vosotros? ¿No vienen acaso de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y envidiáis, y no alcancéis nada, os combatís y os hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para satisfacer vuestras pasiones. Gente infiel, ¿no sabéis que amar el mundo es odiar a Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Pero hay una guerra santa que todos tenemos que combatir, dentro de nosotros, contra nosotros mismos. Es la guerra de reino contra reino. Es una lucha, es un esfuerzo, una violencia por dominarnos a nosotros mismos, para que nuestro querer humano no tenga vida, para hacer que venza el Señor. Si vence el Señor, vencemos nosotros. Pero si le hacemos perder, perdemos nosotros. Queridos hermanos, este domingo precede la gran fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo, el triunfo pleno de la divina voluntad, de la voluntad del Padre en ella y por medio de ella. Fue su victoria en esta guerra, guerra que empezó con el primer pecado, la caída de nuestros primeros padres, de la cual toda la creación y en primer lugar nosotros hemos heredado las consecuencias. Pero Dios intervino inmediatamente después, anunciando esta guerra de espíritus y la victoria por medio de María. Pondré enemistad entre ti, dijo al demonio, y la mujer, no Eva que había caído, ni la mujer en general, sino la Santísima Virgen, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras que tú acecharás su talón. La asunción de María es el pleno cumplimiento de su triunfo, el triunfo de su corazón inmaculado, el triunfo de la voluntad de Dios. Pero ese triunfo aún se ha de completar por medio de su descendencia, por medio de nosotros, sus hijos. Celebremos, pues, la gran fiesta de la Anunciación de nuestra Madre Bendita, combatiendo también nosotros la buena batalla, la buena guerra, dispuestos a dejar y a separarnos de cualquier cosa o de quien quiera que pretenda dividirnos y separarnos de la voluntad de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.